¿Qué es Longboarders Crew? Longboarders Crew es una comunidad de longboard femenino. La creamos en agosto del 2010. Básicamente la idea era fomentar un poco este deporte entre mujeres y vean que si nosotras podemos ellas también. Y bueno, creo que lo hemos conseguido. El longboard es un deporte, bueno, nace en los años 50, nace de la mano del skate. Nace un poco como sustituto del surf en los días que no había olas en California. Y bueno, luego con los años se ha ido diversificando el deporte. El skate ha ido por su lado, el longboard con el otro. Pero bueno, básicamente yo creo que la modalidad básica del longboard es imitar un poco el movimiento de la ola pero en el asfalto. Chicos, pero es verdad que también digo que hay razones físicas a veces por las cuales las chicas no, o sea, genéticamente no somos iguales. Entonces hay muchas cosas que no podemos hacer o con la misma facilidad o no llevamos tanto tiempo haciéndolas. Entonces lo de patinar entre chicas nos dimos cuenta que era maravilloso. Entonces quisimos fomentar un poco más eso y animar a más chicas a que patinaran. Así fue como un día se me ocurre grabar un vídeo. Digo, bueno, ¿por qué no juntamos a todas las chicas que existen en España, las que nosotros conocemos y las invitamos a grabar un vídeo? Y fue lo que hicimos. Bueno, en la primera siempre digo que creo que faltaba, era algo que faltaba, era como un hueco por llenar. No solo porque no existiese un grupo, sino porque básicamente no existían tantas chicas para cubrir esta necesidad. Entonces, claro, la idea principal, cuando vemos que el grupo se empieza a ser grande, lo que hicimos fue plantearnos qué queríamos hacer, ¿sabes? Las queríamos, porque claro, pues nadie pensaba que esto se iba a hacer lo grande que finalmente se hizo. Entonces, claro, no sabíamos si... Teníamos que ver un poco para dónde nos encaminábamos, ¿no? Y la idea siempre fue animar a más chicas a que patinasen y utilizar mucho eso de, bueno, si ellas pueden, nosotros también, ¿no? Porque es verdad que el skate, por ejemplo, es un deporte, depende de la modalidad, pero en general es bastante más difícil y agresivo. El longboard simplemente, bueno, el longboard se puede usar para muchísimas cosas, pero no tiene por qué ser, ¿sabes? Lo puedes usar para pasear si quieres. Es un deporte fácil, agradecido. Nos han pasado cosas extraordinarias en estos dos años y medio. O sea, hemos, ya te digo, hemos trabajado para marcas enormes, hemos hecho anuncios que no pensábamos nunca que íbamos a hacer, hemos grabado un documental maravilloso, hemos escrito para la Nacional Geográfica, o sea, ha pasado cosas maravillosas, pero creo que nada va a ser más grande como el hecho de haber animado a tantas mujeres a coger un patín y salir a andar, básicamente. Pues recibimos e-mails de prácticamente todos los países del mundo, desde Serbia hasta Kuala Lumpur, de chicas agradeciéndonos, digamos, para haberlas un poco, quizás, inspirado o haberlas animado, digamos, a coger un patín y salir a andar y yo siempre digo que eso es como lo más grande que hemos hecho nunca y que haremos nunca, a todo el resto de las cosas, pero haber aportado ese grano de arena un poco para cambiar la forma en la que se ve un deporte, por lo menos del lado de la mujer, para mí es lo más grande que he hecho. Lo repetimos todo el rato, no es ni el staff, no es las chicas que hacen los vídeos, no es la gente que está en las fotos, no es la gente que sale en las fotos de Facebook. Lomburgers Crew es, lo importante de esto es que hemos creado una comunidad, o sea, Lomburgers Crew es cualquier chica que quiera patinar o cualquier chica que patine, es parte de la cruz. Entonces, yo creo que lo importante y lo bonito de esto es que entre todas hemos hecho algo muy grande, o sea, no solamente, ya te digo, no solamente un grupo de chicas que fomentamos o apoyamos a este grupo de chicas, es una comunidad mundial. Muchas chicas que nos mandan, tenemos en Facebook muchísimos álbumes separados por países, cualquier chica que quiera ser parte del team nos manda su foto patinando, subimos su foto y ya está. Pero bueno, lo importante ya independientemente, yo creo que ahora estamos en un punto que hemos pasado un poco eso y yo creo que lo importante ahora mismo es, más que que las chicas tengan su foto en el álbum de Facebook o tal, es eso, es que el movimiento, el lomburg femenino existe, está en el mapa y es un movimiento grande y que no tiene pinta que vaya a parar. Entonces, lo importante ahora es que esto siga creciendo. El aspecto social del deporte creo que es fundamental, casi todos nosotros o casi cualquier persona que practica un deporte, a menos que sean deportes especialmente solitarios, en general el aspecto social del deporte es lo que nos hace muchas veces quedarnos y que nos guste tanto, porque al final es la gente, los amigos, el grupo que haces, la gente que conoces, los viajes que haces. A mí lo del longboard particularmente me parece maravilloso, que cualquier país al que vas, últimamente yo estoy viajando bastante y tal, y cualquier país al que vas, si hay gente que patina, tienes ahí una especie de familia, porque es así, es una realidad. Yo creo que cualquiera que patinamos, que lo hemos experimentado, o sea, da igual si te vas de, si está dentro de tu país o te vas a otro, con las redes sociales tenemos esa ventaja de poder contactar prácticamente con cualquier crew de cualquier parte del mundo. Nunca pensamos que esto iba a alcanzar, digamos, la magnitud que alcanzado, o sea, no era esa la intención, para nada, o sea, era un poco, pues lo que dije antes, como fomentar y promover el longboard femenino, luego esto ahora ha ido creciendo y tal, y ahora, pues eso, seguimos, ese es nuestro objetivo principal, pero bueno, también hay otras cosas, hay otros planes y proyectos. Pero el longboard a mí me da muchísimas satisfacciones, es mi vía de escape, es lo que hago cuando estoy estresada, cuando estoy contenta, cuando lo que sea, quiero patinar siempre, y ver qué mejoras, si es un desafío y tal. Yo siempre digo que el mejor rider es el que mejor se lo pase, independientemente de tu nivel, independientemente de las pruebas que consigas, que no, que tal, que bueno, que al final si te lo pasas bien, ya sales ganando, y para mí el longboard es eso. ¡Gracias!